Gracias a todo el equipo que nos llevó a moldear esta propuesta, sin ese equipo de profesores, sin ese equipo que estuvo trabajando atrás, ahí, dando los consejos, ayudándonos, cierto camino, no hubiéramos llegado a donde llegamos. ¡Viva mi diarios! ¡Gracias, Poli! Hola, mi nombre es Lina Vanessa González, integrante del equipo Sky, que participó en el City Campus Challenge y estamos muy agradecidos por esta oportunidad que nos dieron de mostrar nuestras ideas y dar un punto de vista para que el City Campus se vuelva un referente. Quedamos en tercer lugar, pero estamos muy felices de haber participado. Becas, con los semestres de modalidad virtual, Inmersión. De verdad, es muy chévere que la universidad tenga en cuenta la opinión de cada uno de los estudiantes y cada uno de las personas del entorno y que se sigan haciendo más retos y hayan más experiencias como estas. De verdad, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. La integración de los profesores, que fue una gran ayuda, sin esa orientación y sin esa guía de los profesores, sinceramente el proyecto no hubiera llegado a donde ha llegado hasta el momento. Pudimos aprovechar todas esas ideas y también fusionarlas en un proyecto que unificaba y daba respuesta al objetivo planteado. Ser un referente y creemos que con esa propuesta no solamente vamos a ser un referente aquí a nivel Bogotá o a nivel Colombia, sino para otras universidades en el mundo en el diseño de edificios. Politécnico Gran Colombiano